Peso cerrado Isabel es la entrenadora personal de Ana, era. Se conocieron en la oficina del nutrólogo. Ella por flaca, ella por gorda. Y allí hicieron una buena conexión porque ella es maestra de danza, de belly dancing y entrenadora personal. Hoy ella viene a demandarla y a exigirle la suma de 1.500 dólares por 10 clases que le dio y que esta no le pagó. Y no le está pagando porque me cuenta Ana que ella sospecha que su esposo y ella, la profesora, están teniendo algún tipo de relación y que te engañaron porque te hicieron creer que realmente había habido un cambio en ti que no había ocurrido. Doctora. Cambio que tienes que enfrentar en el cumpleaños de tu hija con las lágrimas de tu hija. Doctora, yo junto a dinero. Doctora, creo que aquí se están malinterpretando las cosas de una manera terrible. No, yo no he malinterpretado nada. Yo hasta que no voy a evidencia no sé nada. Exacto. No, ella está poniendo su caso como que de repente. Claro que no, doctora. O sea, yo cumplí con darle lo que yo le dije. ¿Sabes qué? No es mi problema. Dime una cosa. ¿Tú me estás diciendo que tu marido está teniendo una relación sexual con esta mujer? Sí. ¿Y por qué tú estás segura de eso? Ok, para empezar, cuando yo la empecé a conocer, yo le dije que yo me iba a operar y me iba a poner un bypass. Ella dijo, no, me invierte todo ese dinero que es mucho en un atuendo. Por favor. Me lo dijiste. En un atuendo y yo te doy clases. Mejor hazlo ejercicio, no te pongas eso. Entonces, dije, bueno, pues igual puede ser una opción. Me da miedo. Me da mucho miedo la cirugía, ¿no? No, no, no. Entonces dije, bueno, perfecto. Compré miles de cosas. La verdad, la vergüenza me da. O sea, cosas que me ponía que en mi vida me iba a poner. Sí, subí mucho mi autoestima, no se lo voy a negar. Ahorita a lo mejor no me va a operar. Claro que no, o sea. Pero me refiero al hecho de que a mí, cuando yo me doy cuenta de eso, fue muy impresionante. Ahí queda. Entonces yo empecé a analizar las cosas y por qué estaba fallando y sin decir nada. Yo empiezo a dejar a mi hija con mi vecina y empiezo a seguir a mi marido. Y en una de esas me encuentro que mi marido duró con reloj en mano dos horas adentro de su casa y sale mi marido con una sorpresa de oreja a oreja que ni el guapo. O sea, uno de oreja, cállate, de oreja a oreja y mojado el cabello. Entonces yo lo veo, la verdad se me cayó en los calzones, esa es la palabra. Lo veo y lo enfrento. Me lo llevo a mi casa y me da pena decirlo, no me arrepiento, pero lo agarré a golpes. Me empecé a agarrar con él a golpes. ¿Y te lo confesó? Y me lo confesó y me dijo, yo me acosté con ella. Claro que no, doctora. Cállate, ya me lo dijo, acéptalo, ten los palabras para decirlo. Bueno, a ver una cosa. ¿Hay testigos en este caso? Sí. Vamos a pasar al testigo. Vamos a ver, a ver si es cierto. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cuál es su primer nombre? Mi nombre es Ricardo. Ricardo. ¿Y usted quién es, Ricardo? Yo soy el esposo de Ana. Ah, tú eres el esposo de Ana. Y lo trajiste de testigo. Es que se lo va a decir. Él me dice acuerda. Mira, doctora, yo, bueno, nosotros ahorita estamos pasando por un mal tiempo por un patrimonio, en lo cual la señorita también está involucrada. Pero yo tengo que confesar algo aquí. Yo jamás me acosté con ella. ¿Lo vas a negar ahora? Cállate, perra. ¿Lo vas a negar? ¡Túpido, me dijiste que hacía, estúpido! Me dijiste que te lo hacía. No, no, no le pegues. Escúchame, no le pegues. Vuelve a tu podio y no lo pego. Es que él me lo dijo. Espérate, escúchame. Oye, ¿quién sabe si fue una fantasía o fue algo para darte celos? A veces hay que darle un toque al matrimonio. ¿Por qué tú le dices a ella que sí habías tenido una relación sexual con la flaquita y después no? Es que, doctora, cuando a mí me agarró a golpes, me golpeó fuertemente y yo no le puedo golpear a ella. Pero te vio salir de su casa con el pelo mojado y todo y con la sonrisa como el guasón. Mire, doctora, yo le quiero mojar... ¿Qué hacías en casa de ella? ¿Qué me...? Yo le tengo que mostrar una evidencia, doctora. Se está arruinando mi nombre, mi profesionalismo. Vamos a ver la evidencia, señor director. No va a sacar ahí, ¿verdad? Espérate, hombre. O sea, no friegue. O sea, no friegue. ¿Qué pasa en la ropa? Ay, no te preocupes. Ya te dije, de aquí nada más. ¿Ya ves? Tú espérate, mami. Tú espérate. Yo no le voy a decir nada a tu esposa. Mira, corta la ropa. Ya, vamos a empezar. Yo tengo todo el día. Ándale, no, no, tía. Confía en mí. Nada te va a pasar. Vale, vamos. Oye, pero es tú. Espérate, espérate. Lo siento. Mi profesionalismo es muchísimo mejor. Dale, espérate. Siéntelo, dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Espérate, dale. Libérate, hermano. Dale. Dale. Padera. Dale, manchiqui. Dale, manchiqui. Dale, manchiqui. Dale, manchiqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos, mamá. Arriba. Para arriba. ¿Qué es eso? Ahora, maricuio, me saliste. Claro que no. No. ¿Por qué? Yo tengo derecho a bailar también. Es buen ejercicio. Dos, tres, cuatro, tres, cuatro, 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 cuatro. Uno, dos, cuatro. Yo te lo dije, yo te lo dije. Dos, cuatro, 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 cuatro. Dale, 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 dale. Con fuerza. ¡Anda! Vale. Uno, dos, uno. Pomi, dale. Pomi, baja. No entiendo. O sea... Pues ya lo entendiste, ¿no? Él también estaba haciendo clases para ponerse lindo para ti. Yo nunca conocí con ella. Doctora, a mí me hizo un escándalo terrible. ¿Y por qué me lo dijiste? Porque me golpeaste. Me estuviste golpeando. A veces uno escucha la verdad, señores, y como que no le viene bien y le fuerza la mentira a los demás. Esto pasa mucho en las relaciones. Así que atentos a que no les vaya a pasar. Vamos a dar la decisión de este caso, pero yo quiero que ellos dos me ayuden. Ustedes dos, vengan conmigo, por favor. ¿Cómo te sientes ahora, dime? ¿Eh? ¿Cómo te sientes? Párate del labia de tu gordito, dale. Dale un besito. ¡Ay! Ahora vamos a hacer... Enséñame un pasito de eso que estabas haciendo ahí. Dale, dale, enséñamelo, enséñamelo. Vamos. A ver, ¿qué hay que hacer? Pues, poner las manos aquí así. Ajá. Y mover la cadera. Luego, más rápido, más rápido. Te concedo la demanda. Le pagan 1.500 en un día, en tres días. Y caso cerrado. No se haga que regresamos después de este corto recibo. Ándate feliz. Ha, 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 ha.